¡Julio Iglesia! Sabía, sabía, sabía que esto iba a pasar. No me quería poner brillo. ¡Qué brisa, Dios mío! ¡Qué barbaridad! ¡Qué maravilla! ¿Viste cómo es esto? ¡Qué guapa estás! Todo así. Yo no me quería poner brillo porque venía Julio. Y digo, me va a besar. Me va a besar. No le pasa... No le pasa... No le pasa... Porque después se lo dejo a él, pegado. No, pero ya me da vergüenza mucho besarte porque los besos que yo te doy a ti en privado son mucho más bonitos que los del público. Estoy un poquito preocupado porque van a pensar que yo beso así de mano. Entonces, ven aquí, ven aquí. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Acá? ¿Pero vos querés que haces...? No, Julio te lo pido. ¡No, Julio! Escuchame una cosa. Vos sos un hombre casado. No, ¿y tú también? No, yo no. No, estamos casados con la gente. Yo soy libre. No, escuchame lo que pasa que estuve leyendo... ¡Julio! Estuve leyendo... No, espera. Estuve leyendo... Pero dame un beso, Susana. Ya te di 42 veces. Por favor, Julio. No, no, estoy de lo peón. Me mudo. Me mudo. Me mudo. ¡Ay! Gracias. 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 Gracias.